Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cuánto tarda un cachorro en acostumbrarse a su nuevo hogar. También, si deseas ampliar el tema y conocer mejor a tu mascota, te invitamos a ingresar a nuestro blog, haciendo clic en el enlace que te dejamos acá abajo, en la descripción del video. Ahora sí amigos, ¡comencemos! Al adoptar o comprar un cachorro para tener como mascota doméstica, tendrás que preparar tu casa para la llegada del cachorro. Puesto que tener un perro como mascota no es solo una experiencia divertida, sino también es una gran responsabilidad con respecto al cuidado de un ser vivo. Esta responsabilidad se refiere a los cuidados básicos que requiere un perro para su desarrollo físico y mental, junto con la educación que debe recibir desde temprana edad. Es importante tener en cuenta que el cachorro necesita tiempo para integrarse al hogar y sentirse parte de la familia, puesto que durante los primeros días es muy probable que éste se encuentre inquieto al estar en un nuevo lugar con personas a las que aún no conoce. Sin embargo, con la ayuda adecuada que tú le puedas dar a medida que pase el tiempo, el cachorro se irá tranquilizando. Ahora, ¿qué hacer para que tu cachorro se sienta cómodo en esa primera noche en casa? La primera noche en casa siempre será la más difícil para él, puesto que el golpe de la realidad puede ser muy drástico al encontrarse dentro de un espacio totalmente desconocido con una amplia gama de nuevos estímulos. Durante ese periodo, los cachorros suelen mostrar un comportamiento donde buscan seguirte a cualquier lugar que vayas. También suelen quedarse quietos en un lugar donde pueden ver por todas direcciones o se esconden debajo de una cama o un mueble. La manera en que ayudes a tu cachorro a manejar la ansiedad será crucial en la duración del periodo de adaptación, ya que si éste es un proceso traumático, el perro nunca se sentirá tranquilo dentro de su nuevo hogar. Por eso, durante la primera noche tendrás que ser muy paciente, acompañar al cachorro en todo momento para que no se sienta inseguro. Dale de comer algo delicioso para calmar su estómago y ofrecerle algún juguete para que se divierta. Ahora, ¿qué métodos principales son efectivos para la adaptación de tu perro a su nuevo hogar? De acuerdo a varios estudios realizados sobre el comportamiento canino, se estima que con la ayuda adecuada, un cachorro puede adaptarse perfectamente a un nuevo hogar en un periodo de 5 días a 2 semanas. Aunque es importante tener en cuenta que cada perro pasa por un proceso de adaptación diferente bajo circunstancias distintas. Así que es posible que la adaptación al nuevo hogar de un cachorro se estanque y éste comience a desarrollar conductas negativas. Tomando en cuenta que los cachorros pueden responder de una manera completamente diferente a ciertos estímulos, es necesario conocer los métodos principales que son efectivos para la adaptación del perro en un hogar nuevo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permitiéndole explorar su nuevo entorno. Durante los primeros días en casa, tendrás que acompañar al cachorro por todo el hogar para que éste pruebe y pueda explorar su entorno con su olfato y caminando por todos los lugares para irse familiarizando con ellos. Fija espacios y lugares para sus necesidades. Es indispensable que antes de traer al cachorro a casa fijes ciertos espacios personales para tu nueva mascota, de forma que cuando éste llegue al hogar y comience a explorar, él pueda conocer sus espacios personales. Otro punto es respetando su espacio. Al fijar ciertos espacios en la casa para el perro, es bastante común que éste comience a desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia ellos, lo cual, dentro del ambiente equivocado, puede convertirse en un hábito de protección de sus recursos. Al mismo tiempo, es probable que termine en violencia cuando el perro se sienta amenazado. Así que para prevenir que esto suceda, tendrás que respetar el espacio personal del perro y nunca quitarle sus cosas sin alguna recompensa. Esperamos haberte ayudado para que tu cachorro se sienta a gusto en su nuevo hogar contigo. Si te ha gustado este video, apóyanos con un like o un comentario. También te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!